¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de nuevo en Red Nam. Vamos a seguir dándole cañita. Habíamos matado al Ent ese de los cojones, al árbol, ya ha vuelto de la Gamescom, perdonadme que el otro día no vi ese vídeo, pero ¿sabéis lo que pasó? Me fui a la Gamescom, puse el vídeo programado para salir el día 20, ¿no? El día 20 creo que fue, que fue el día que me fui, a las 6 de la tarde tal, y lo puse en septiembre, gente, en vez de en agosto. Fue maravilloso, lo hice muy bien. Entonces, claro, al volver vi que no estaba subido el vídeo de Red Nam y me dije, hostia puta, que la he cagado. A ver, chicos, otra vez la mierda del proyector de los cojones ese, que me habéis dicho que vaya para allá. Hemos conseguido matar a un bicho enorme, me habéis comentado que ese bicho, si le rompías la pierna o no sé qué mierda, te daba una cosa distinta a que si le rompes otra cosa, no sé. He estado leyendo un poco los comentarios y que hay un proyector que se ve aquí o no sé qué, me habéis comentado también. Vamos a ver, el puto proyector de los cojones. ¿Qué pasa con el proyector? El proyector, me estáis trolleando, ¿no? Con el proyector, porque el proyector no pasa absolutamente nada, el proyector. La gente ve al proyector, que no sé qué, que puedes hacer algo. ¿El perro? ¿Qué queréis que haga con el proyector, eh? ¿Estáis vacilando o qué? Vámonos de aquí, yo no sé para qué hago caso la gente. Vámonos, pues eso, tenemos nuevas habilidades, ¿vale? Bueno, nuevas habilidades, a ver, tenemos, hemos conseguido un rasgo nuevo, ¿vale? Que es lo que hemos conseguido, la corteza, esto. No nuevas habilidades, sino nuevos rasgos, quiero decir. Lo hemos conseguido matar al árbol ese. Ahora no sé ni lo que tengo que hacer, ni a dónde tengo que ir, ni nada. Voy a dar una vuelta, por aquí. De hecho, voy a ir a hablar con la vieja, que es la que me dijo que matase a ese bicho. Pero al parecer tengo que ir por ahí, por ese lugar, por donde hemos matado al árbol. Y bueno, lo que os dije, el juego me está pareciendo maravilloso, me está gustando mucho. De momento me estoy poniendo todo a lo de subir niveles, porque creo yo que lo de los rasgos nos va a venir muy bien, a la larga. El portento regresa. Me has traído algo de la raíz. Puedo ofrecerte esta bendición, joven. Vale, esto era la mierda esta, necesitamos el simulacro. Y no nos ha dicho nada más. Bueno, pues vámonos, ¿no? Vámonos, va. A ver qué nos espera. El juego se ha puesto bastante más interesante. Ahora estamos en una zona donde te pegan a distancia. Tenemos un rasgo nuevo, que es quitarnos daño a distancia, defensa. También tenemos el de amelé. La verdad es que no sé cómo hacerme el personaje hasta ahora. Me está gustando disparar. Vale, por aquí. Me está gustando disparar y tal, pero también me mola la idea de una build amelé, tío. Con la corteza esta que nos han dado nueva. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Está mamadísimo este juego, ¿eh? Cada vez me mola más, tío. Me está pareciendo buenísimo. ¡Uh! Habla con el guardián. Griectas en las paredes. Crecen cada día que pasa. Me rodean. Humano, el núcleo está podido. La raíz lo corrompe todo. ¿Por qué distrajes al guardián? Humano, la raíz lo corrompe todo. Humano, la raíz lo corrompe todo. Probabilidad de éxito y nimia. Los guardianes han sido destruidos. El devorador es libre y está a la fecho. El laberinto se desgasta día tras día. Yo apenas contengo la marea. Por otra parte, el fracaso no está garantizado en tu viaje. Muy bien. Entra y busca. El laberinto contiene todas las puertas e infinitas posibilidades. Si el camino que necesitas existe, aquí dentro está. Humano, sí, hay tiempo. ¿Qué es el laberinto? Es el cimiento de los mundos, asentado sobre el núcleo. Cada mundo está construido sobre él. Muy bien. Todas las puertas que han existido, existen o puedan existir, están en el laberinto. Unas perdidas, otras destruidas. Pero dentro están todas. Un agente de la raíz, consciente o no, es siempre alguien desconocido e irrelevante. El devorador acabó con el guardián del laberinto, así que solo quedo yo para contener esa podredumbre infinita. Por desgracia, mi batalla solo permite ganar tiempo. La raíz amenaza todos los mundos y cada mundo obtiene un guardián protector. No son fáciles de matar. Pero si uno muere, la raíz puede apropiarse de ese mundo y hacerse más fuerte. La caída de varios guardianes fue la puerta para el devorador, quien ha hecho que la raíz cobre mucha fuerza. Entonces él es un guardián. ¿Dónde está el guardián de mi mundo? Será él, ¿no? Este lugar es igual que los mundos y distinto a la vez. Es el núcleo alienable que no necesita guardián. Si mi mundo es inviolable, ¿cómo puede entrar la raíz? No dispongo de los recursos necesarios para responder. La raíz no hubiera podido entrar sin haber sido invitada. ¿Qué? Yo soy el guardián y seré el último en caer. Es toda la ayuda que ahora mismo puedo dar. ¿Alguien ha traído la raíz a este planeta? Pero cuando dice mundo se refiere a mundos que hay dentro de aquí, ¿no? Ojo. Hostia, si hablas con él te da una ayuda. ¿Qué ha pasado? Esta es toda la ayuda que puedo darte. Y se corta la conversación con él. ¿Qué cojones? Yo no le he dado nada, ¿eh? Ningún botón. Esto debe ser algún tipo de bujo o algo. Interesante. Habrá que ir a cada sitio de eso, supongo. Vale. O sea, a ver, se supone bendición del guardián. Toma ya. Otro rasgo, tío. ¿Cuánto rasgo nos van a dar? Madre mía, qué guapo está esto. Resistencia elemental, gente. ¡Ay, ay, ay! Vale, puntito aquí. Me voy a poner un punto más en conocimiento ancestral. Y ya no me pongo ninguno más, ¿vale? Punto de bonificación de experiencia, 21% tendríamos. Creo que está bastante bien, un 21%. Está muy, muy bien. Pero claro, yo creo que ya estamos perdiendo bastante daño. A partir de ya. Vaya. Estamos perdiendo mucho, mucho daño. A ver si nos empiezan a caer fragmentos de los ítems nuevos que necesitamos. O sea, el hierro forjado y toda esa mierda. Me refiero. Pues se supone que entonces nuestro mundo... Es que no sé eso de los mundos cómo va. Porque claro, tiene múltiples interpretaciones. ¿Sabéis lo que quiero decir? Joder, esto va a estar guapísimo, ¿no? Como sea subir niveles. ¡Eh, eh! Mira, 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 papá. Enero de 1990, hace ya un año, desde que Evelyn se le ocurrió. Ron es un infierno desolador, pero sin duda prometedor. Esta gente se... Voy a dejarlo así por si lo queréis leer vosotros, pero darle al pause, ¿vale? Pero no me voy a poner a leer ahora mismo Lore, ¿vale? Porque es largo, muy largo. Si alguien se está enterando del Lore, molaría mucho que lo ponga. Ponga su teoría o lo que cree entender de todo lo que estamos viendo. Encima esta letra no me gusta nada, ¿eh? Con lo que está escrita. Pero bueno, lo pongo todo y ya lo leí. Es que son muy largos los libros, gente, lo estáis viendo. Y por eso no quiero ponerme a leer, porque ya sabéis que se pierde mucho el ritmo. Y seamos honestos, la mayoría de la gente está aquí por ver el gameplay y no el Lore. Enero 2011, ya. 2013. Buah, es que hay aquí un Lore que flipas. Abril de 2024. Ya no saben ni en el año que están. O sea, estamos en el futuro. Un futuro posapocalíptico. 2025. 2026. Madre mía. 2027. Que alguien se lea esto, por Dios, y ponga un resumen, ¿eh? Que lo quiero ver. Vale, ya no hay más. 2029. Que estamos en el 2030, a lo mejor, en este juego. O más adelante. El tema de los mundos, como os digo, tiene como múltiples interpretaciones. Porque, claro, puede ser un mundo... Ah, mira, se puede dar aquí para leerlo, gente. Ron. Un mundo germo y peligroso. Casi todo lo que habita en su interior ha intentado matarme en alguna ocasión. Lo más peligroso son los sirvientes del famoso rey inmortal. No obstante, este mundo alberca datos interesantes para hacer frente a la raíz. Una vez haya invadido por... Una vez fue invadido por esta, pero sobrevivió. Seguirá regresando una y otra vez para averiguar más cosas. Vale. Aquí lo podemos dar y lo lee así, ¿vale? Bien. Creo que ya sé la interpretación que tiene lo de los mundos. Los mundos son como... Pues eso, otros... Otros... Es que... ¿Cómo decirlo? A ver. Pues eso, otros mundos. Pero no mundos en plan de planetas de este mundo aquí. Pero hay como unos portales que van a otros mundos. Tal cual. De eso es lo que hablaba el tío. Hay como muchos mundos conectados al nuestro. Pero el nuestro es inviolable. Con lo cual, si han entrado aquí, es porque alguien les invitó a pasar. ¿Quién? No se sabe. Conocemos poca gente de momento del juego. Conocemos al For este, que nos han dicho... Nos han hablado de él. Que es el fundador de la base 13. No esperaba yo. Tú... Tú no eres él. Pero aún así... ¿Él quién? ¿Ford o Rom? ¿Otro Nui? ¿Nui? Debe de ser. Disculpa mi confusión. Oh, inesperado. ¿Qué es un Nui? ¿O de la palabra? Heraldo del Guardián. Heraldo del Guardián. Y sin embargo... ¿No eres Nui? Claro que sí, pero quería conocer tu opinión. Claro, por supuesto. Oh, alma ingeniosa. Que el sol negro me consuma por mi ignorancia. ¿Puede que Heraldo del Guardián fuese anteriormente Ford o alguien de estos? ¿O el Ron esto? ¿Alguien? ¿Otro tío, otro héroe como yo y habló con el Guardián y pasó por aquí antes que nosotros? Oh, viajante. Tus pies sublimes honrará su paso a las arenas del viento oriental. Sea cual sea tu propósito, tu presencia es una bendición. Oh, inimitable. Seguro que no hay nadie como tú. Al menos nunca he visto a nadie como tú. No sé de nadie con ese nombre o descripción. Llegaría hasta aquí Ford. Ojo, que no soy el único. Que yo no soy un Nui, pero bueno. O a lo mejor sí soy un Nui. Que ellos me conocen así. Ahora es que me lo diga. Ahora es que me lo diga. No quiero mentirle más. Al parecer tienes que tener cuidado con lo que le dices a los NPCs. Porque pueden pegarte, no pegarte, se pueden convertir en bosses, cosas así he estado leyendo. Desafiarle no será fácil. Ten mucha cautela. Le reviento. ¿Dónde puede encontrar a Ezlon? El rey mortal, lo que decían las notas. De los cañones más allá de la puerta del sol negro. La puerta lleva sellada una eternidad. Pero sin duda, oh versátil, conseguirás arreglártelas. Claro. Como todos los Akari, deseo ver al guardián restaurado y ver el planeta renacer. Vale. Los Akari. Bueno, esto es un planeta que ha sido invadido por la raíz y a su vez resistieron sobrevivir. Con lo cual, y esto son los Akari, ¿no? Ha dicho. O sea que es otra raza, podríamos decir. Humanoide, llamada los Akari. Y aquí rompieron o mataron al guardián este y la raíz se hizo con el planeta, pero lograron sobrevivir. Con lo cual quieren restaurar el guardián y que vuelva la gloria a este sitio, ¿no? Supongo. Es lo que estoy entendiendo yo. Entonces el otro no es muy... El Edlan ese pensaba que sí. Bueno, interesante. Se está poniendo muy interesante el juego, tío. No esperaba este nivel de profundidad en el lore. Pensaba que iba a ser un piun piun estilo Dark Souls sin más, con un poquito de historia y punto. Esto es la hostia, ¿eh? Este juego me parece increíble. Costes resistencia. Son pasivas un poco... Pero aún así, te ayudan a crearte una build. Que puede ser muy interesante. Vale, estos van a ser enemigos. Sí. Ah, la tía hasta me está siguiendo. Ah, no, no, no. Es mi propia voz. Joder, qué guapo, tío. El juego es una maravilla, ¿eh? Quien diga que no, no sabe de juegos, tío. Así de claro. O sea, el juego es una pasada. Bueno, pues se ve que hay una civilización aquí. O algo. Contra la que nos vamos a tener que enfrentar, ¿vale? No son la raíz, evidentemente. Qué poco les quito, ¿no? Vale, quito poco por el casco. Hay que darles el cuerpo. Son panteones, ¿o qué? Ya viene de lejos. No llevan armadura en el cuerpo, lo cual es un poco estúpido, por su parte, pero bueno. Ellos sabrán, cosa que aprovecho yo. Les molan mucho las calaveras, ¿no? Ah, muy bien. Bueno. Pues se acabó. El buen bug. Me mola que haya cambiado también el juego un poco de ambientación. Entiendo. Bueno, pues, ¿es y no? En... Las... No, no, no. Vale, interesante el lugar Muy acogedor La gente es muy simpática Espera, estoy viendo algo allí Es simplemente el horizonte Es como muy profundo esto Bueno, voy a irme para atrás Y voy a recoger todo lo que he pillado Porque creo Esto es más grande de lo que parece El tema es ir por el lado ese o no No lo sé Voy a farmearme este sitio primero Por ver que hay que me pueden ofrecer Pero bueno Mira, un cofre Todavía no me dan el hierro forjado ese, tío Yo creo que va a haber un momento En el que voy a poder mezclar los ítems, ¿no? Los materiales Y no sé cuánto de hierro Convertirlo en hierro forjado Y cosas así Seguramente Supongo, vamos Igual me equivoco Mucho perro, tío Y aquí nos veo ¡2! ¡1! ¡3! ¡1! ¡2! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! Eh, le he roto el casco A ver su cara Bueno, no la he visto Espíralo Que he dicho más feo, hostia Va, este sitio es enorme, ¿no? Bueno, enorme A ver, tampoco tan grande Pero quiero decir Tiene como muchos enemigos, tío A ver, lo voy a recorrer entero Porque creo que aquí o hay un boss O algo, debería haber, desde luego Y esto es lo que yo quiero Que mediante los puntos Que nos hemos puesto de rasgo Obtengamos un montón de experiencia Como ahora Ya no me voy a poner más puntos a rasgo A ese rasgo Uy, eso es un boss, ¿no? A ver si le puedo dar la cabeza A ver lo bueno Vaya, que sitio más agradable No No Sí, me la loco Parece que llevo una chuleta en la mano Oigo algo Un piquido Que no me dan el puto hierro forjado De mierda ese Oigo un piquido De arriba mía, tío Aquí tiene que haber algo ¿Un cofre o algo Que emite un ruido? Creo que es aquello Mira No es arriba No es arriba Creo que es como una especie de zona Ahí arriba O sea, al fondo A lo mejor la torre esta Es lo que emite ese ruido Curioso Vale Activo el punto de control Pero No creo que viaje a ningún lado Vamos a seguir por aquí, ¿no? Qué curioso este sitio, tío Sigue habiendo peña por aquí Loco Sumo esto está hecho Para pasarte toda esta zona Pero A mí no me interesa pasarme la zona Me interesa matar a todo el mundo Teniendo en cuenta Que vamos con los Buffos de experiencia estos Chetaos Cuanto más mate Más Más puntos me voy a llevar Oigo un perro Pero no sé dónde A ver si así viene Ojo a ese Ahí arriba Me voy a hacer Todas las boscadas Hijo de puta Pero echándose de los Buffos Ok Aquí estáis, ¿no? Cabrones Pudo perro No lo he visto Venía detrás del otro Joder, macho Qué zonas Más Grandes No sé Son zonas como Para farmear O sea Farmear Ítens Y de todo Porque mirad Todo lo que hay Y experiencia Matando bichos Un épico, chaval Y un cofre Hemos hecho bien Marca brutal Nuestro primer colgante Gente Pues me parece genial Tú fíjate Me estoy hinchando Eh, a ver Marca brutal Implices 15% de daño adicional A los enemigos Con menos del 50% De salud Vale Un ítem ejecutor Eso me gusta Pues sigamos Hay aquí algo Que no he cogido No sé cómo No lo he visto Pero por aquí he entrado ¿No? Pues de hierro Me estoy poniendo hasta arriba Y teniendo en cuenta Que no nos vale El hierro ya Porque ya hemos mejorado Casi todo O sea, nos vale Cualquier otro set Nuevo también Lo deberíamos mejorar Con hierro Para empezar Pero quiero decir Es como demasiado Entonces seguramente Va a haber algún tipo De conversor De ítem de nivel bajo A ítem de un tier superior Tiene que haberlo Cuidado Me ha andado bien Dejo clavada La flecha de la cabeza ¿Dónde está el otro perro? No lo veo Bueno, luego lo veré Él sí me da a mí Supongo Estoy buscando bien Porque no me quiero Dejar nada Creo que estoy viendo Un legendario O algo O es un azul Sí, es un legendario Un azul Un azul Un legendario ¿No? Azules no hay en este juego Es un tomo De esos De subir de nivel Sube crack No subes Los tomos del conocimiento Estos son cristo Te lo digo A ver gente Qué zona más grande Vale, otra salida Por aquí Que no quiero coger Como os podéis imaginar Porque si miramos el mapa Podremos ver Que hay otra más Al otro lado De donde he cogido El punto de control El tema es coger una Claro ¿Cuál? No lo sé Cojo esta ya ¿Qué me pongo? Podríamos seguir con esto Más todavía Pero yo creo que sería Un poco Igual nos estamos liando Pero tampoco sé Qué voy a hacerme Si es que al fin y al cabo Eso me va a permitir Tener muchos puntos Si llegásemos al 100% Ya sería la polla Pero claro Es que no sé qué ponerme No sé qué voy a hacerme Es que Habrá un momento En el que Me dejen Hacerme un respet A lo mejor Eso sería Un poco Injusto El hacerse respet Os explico por qué Imaginaros que me dejan Hacerme una respet ¿Vale? Todos los puntos Que yo he ganado Gracias Al de Al de la experiencia What the fuck ¿Qué son estos? Calaveras Las madrigueras ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Me esquivan? ¿Qué cojones? Crack Buah, viene a por mí A tope Buah, estoy flipando ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oh, qué guay Guay, ¿no? A este led Para que caiga en cuenta De su puta cabeza Pues no están viniendo a por mí ¿Por qué? Radiación ¿Qué hago? ¿No le disparo en la cabeza? Vale, supongo que no La reacción se queda allá atrás ¿Vale? Gente No salgo de aquí Porque estoy cagado Porque sé que tengo algo encima mía What? No salgo de aquí Me cago en Dios Bonito lugar Ya está, menos mal Gran lugar al que nos hemos venido People Estos son como Puede ser No lo sé Porque no tengo ni puta idea Como es mecánicamente el juego todavía O sea, mecánicamente Quiero decir Estructuralmente, perdón No sé cómo es todavía el juego Pero pueden ser como Instances O algo así Hay otro ¿Qué es eso? Vale Si le damos en el brazo Le damos bastante vida Claro, no, no, no No, no, no No, no Ya Bueno Es un lugar interesante Si lo que quieres es morir Está muy bien Es un lugar interesante Ah, mierda No quita mucho Están detrás mía, creo No Mata No lo hago crítico en el brazo Pensaba que sí Lo que pasa es que cuando le di el brazo me salió el daño crítico Pensé que sí, pero no Vamos a por el tomo, que creo que hay un tomo allí Hostia, interesantísimo esto de meterte en sitios Que parecen pues eso Dungeons, en realidad, ¿no? Gente, me queda nada para subir otro punto Es que no sé si meter más aquí, tío Igual me estoy flipando mucho con esto Un 25% quizás, ¿no? Y dejarlo ahí Eso decía cuando llegásemos al 20 Y eso decía cuando llegásemos al 10, ¿no? Y al final acabaremos con 50, ya verás Bueno, muy interesante esto Está chulo Pero sí, creo que es como una especie de daño Una oiga así Donde podría sacar materiales Desniveles Piedra gravitatoria Nuevo item Este reduce la oscilación Daño resistencia de recibido Aumenta un 25% el daño Cuando hay un mínimo de 3 enemigos A menos de 8 metros del potador Bueno, esto es full melee Nosotros melee, melee Ahora mismo nos estamos yendo Pero porque no tengo una build hecha Si me hago una build Creo que sí sería buena idea Hacernos full melee ¿Habrá un boss final aquí o algo? No, 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 no No, no, no No, no, no esquivar es lava sí que se nota lo de subir de nivel de un enemigo tocho creo ha sonado lo del ahí lo tienes ahí lo tienes al titán mastodonte creo que voy a ahorrar un poco de balas ya está menos eso era porras malas también coño me lo comí eso es que ha salido otro o que se ha acabado ese no lo sé el sonillito digo tío esto de no saber por donde coño vas voy a dar una vuelta por aquí que me he quedado cosas detrás que lo sé que muchas veces doy vueltas y vueltas pero porque estoy buscando donde ir pero me he quedado cosas aquí o no no aquí ni nada más luego tenemos la zona del pasillo este a ver el tema sería usar el mapa sí es por la derecha por aquí derecha el otro lado puede haber cosas pero ya está y esto no es del rey mortal esto no tiene nada que ver quiero decir me estoy metiendo me he metido como un adanjo un supongo o algo así no lo sé gente no tengo ni puta idea donde estoy ahora mismo ni que estoy haciendo estoy improvisando voy a ver Vale, ya hemos llegado Joder, lo que duran los debufos en este juego ¿Se habéis dado cuenta? Te meteré un poquito de radiación Un poquito de cualquier mierda Y te dura cuatro días y medio, tío Es como muy, no sé Dura bastante Bueno, chavales, pues No sé dónde coño estoy No sé qué estamos haciendo Estoy en un sitio llamado La Madriguera Me he metido aquí porque no sabemos ahora mismo qué hacer Ni dónde ir Pero bueno, en fin, vámonos a base Que vamos a poner algunas cosas Y luego ya volvemos aquí Pero no sé si es una dungeon exactamente Es que no sé nada ahora mismo Nos hemos metido en un fregado que te cagas Porque nos hemos metido en un mundo enorme Con un montón de puertas Y dentro de esas puertas hay otras puertas Y al final, pues eso, será un laberinto Como nos ha dicho el tío, ¿no? Voy a ver si puedo mejorar algo Aunque sigo sin tener hierro forjado Lo cual no me gusta nada Porque es lo que me hace Que me mejore todo lo demás ahora Eso sí, dinero y hierro Del otro tengo Puedes cagar, ¿no? A ver Es que fíjate, hierro forjado ¡Ah, sí que tengo hierro forjado! He conseguido Pensaba que no Pues poco, pero mira Suficiente para escopeta más siete Voy a subir toda la armadura Con hierro Creo que es lo mejor ahora mismo, ¿no? Pues ya está Todo el hierro lo he gastado Pero hemos subido toda la armadura Ahora vamos Chetadísimos Todo a más cinco Más el arma Que está a más siete Bueno, más seis, perdón Y lo demás me da un poco de igual Y dinero también tenemos Sería mejorar el corazón ahora Voy a quitarme esto Y voy a ponerme esto Caramba, yo creo que me renta más Aunque esto me dé más armadura y tal Nos da el 15% de daño Que está guay Bueno, chicos No sé ahora mismo muy bien qué hacer No tenemos el ITNS creo todavía Que nos ha pedido la tía No Se llama... Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba Pero pronto supongo que nos lo darán Tiene que haber algún boss en algún lado Voy a seguir en este sitio En la madriguera Y nos vemos en el siguiente vídeo Porque lo voy a dejar ya por aquí Si os parece bien Ya que no sé muy bien Ahora mismo es que estamos en un lugar Que... Mira, laberinto Sí, sí, es que estamos en el laberinto Y mira, mira, mira Ron es una zona Un mundo Supongo que será este mundo Sí Ron es el mundo Este es la tierra Que es nuestro mundo Va, ya nos vamos enterando de algunas cosas Y aquí pues estamos dentro de una instancia Yo creo en donde va a haber un boss O cualquier mierda Lo veremos mañana ¿Vale? No voy a seguir ahora Porque ya llevamos ya casi 50 minutos Chicos Me está encantando el juego Lo digo de verdad Me parece la polla el juego Un poco facilón de momento No sé si es porque yo soy bueno a este tipo de juegos Creo que le deberían haber metido dificultad al juego a lo mejor Y... Porque me parece un poco facilillo Pero bueno Está bien De momento está interesante También es cierto que nosotros vamos muy chetados Y en rasgos tengo que pensar en qué ponerme estos rasgos No sé si seguir tirando a esto, gente Y llegar hasta el 30 a lo mejor No lo sé, no lo sé La verdad es que me parece muy interesante ese rasgo Pero también es cierto que cuanto más suba ahí Más atrás me voy a quedar los otros Pero también más voy a conseguir puntos para ponerme en los otros A la larga es mejor ese, claro Hasta prontito ¡Chau, chau!